Muy buenas tardes a todos y todas, realmente es para nosotros un gusto estar el día de hoy con ustedes y compartir una conversación súper amena con mis dos grandes amigas Grace y Juanita. Mi nombre es Claudia Segovia Salcedo, soy bióloga, docente de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y también cofundadora de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas. Durante los últimos años me he dedicado a estudiar ecosistemas altoandinos, principalmente los bosques andinos pero al mismo tiempo también me ha apasionado muchísimo el trabajar con niñas y mujeres en la ciencia. Tengo como les decía el gusto de estar esta tarde con dos maravillosas mujeres, principalmente voy a empezar con Juanita, Juanita Verbosa Webster, es candidata a doctora en ordenamiento territorial, docente universitaria responsable de vinculación en la Facultad de Administración de Empresas en la UDA, fue concejal de Cuenca y también subsecretaria de Desemplares y coordinadora zonal de Limíes. Bienvenida Juanita, por otro lado tenemos a Grace Carolina Reyes, ella es ingeniera en ecosistemas, apasionada por la conservación de la naturaleza, actualmente trabaja como técnica de investigación de campo y de laboratorio en la detección y monitoreo de especies invasoras a través de técnicas moleculares. Su amor por la naturaleza le ha llevado a promover educación y conciencia ambiental a través de las redes sociales y ha inspirado a cientos de personas a buscar una vida mucho más sostenible. Nosotras estamos aquí y hemos venido trabajando cada una en nuestros diferentes espacios para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. En este contexto somos parte de esta gran iniciativa, una iniciativa mundial llamada Spotlight. El día de hoy nos hemos reunido nosotras tres para conversar con ustedes y conversar entre nosotras sobre el rol de la academia, la ciencia, justamente para la erradicación de la violencia y la consecución de una sociedad más incluyente y equitativa. Bienvenidos, bienvenidas a esta conversación. Muchas gracias Claudia, gracias Juanita, un gusto estar aquí y compartir entre nosotras y también con la gente interesada en el área de la ciencia, de la academia y también de la igualdad de género, especialmente nuestro rol como mujeres en la ciencia. De acuerdo, comparto el mismo sentimiento, un gusto estar con Claudia, con Grace y compartiendo ideas, criterios y reflexiones sobre la importancia de la investigación, del conocimiento, del debate, del análisis y el rol de las universidades en estos procesos de lucha por la garantía de los derechos y la inclusión de las mujeres en la sociedad. Sí, definitivamente estos espacios son necesarios y qué les parece si empezamos a conversar justamente de ese rol que tiene la academia y la ciencia en la generación de esta sociedad que buscamos, una sociedad libre de violencia y también de esta sociedad libre de una violencia de género contra las niñas y las mujeres. ¿Qué opinas, Juanita, al respecto? Bueno, me parece que ese es un tema central para empezar o abrir esta conversación. Muchas veces pareciera que aquellos temas que van ligados al activismo, a lo que la sociedad civil demanda desde diferentes luchas y procesos, no se conectaría con aquellos que son procesos de aprendizaje y realmente es todo lo contrario. Las universidades son ese lugar en donde convergen deseos, aspiraciones, luchas de la sociedad y que buscan a través del conocimiento y del dato duro sostener procesos que cambien una sociedad. Quizás ahí en la experiencia que he tenido también desde el sector público, muchas veces los giros de timón o la incidencia en política pública se logra cuando tenemos esta conexión con las universidades, con la investigación, con la vinculación, que nos dice, esto ocurre por estos datos, estos datos muestran esta realidad, de manera que no termina siendo decisiones meramente políticas, sino de esas decisiones que se sostienen en una realidad. Y en nuestro país, conociendo la alta diversidad, costa, cierre, oriente, ciudades grandes, ciudades pequeñas, gobiernos grandes, gobiernos pequeños, realmente la incidencia de las universidades es fundamental porque se convierten justamente en ese gran repositorio y generador de información para cambiar una realidad local. Entonces, me parece que aquellos temas de lucha y de garantía de derechos, de reivindicaciones y de erradicación de violencia, la universidad y la academia se convierten en ese puntal, no solamente con los datos, sino en su quehacer diario, fomentar más mujeres que se formen, se capaciten, tengan más espacios y oportunidades, tener más mujeres rectoras, más mujeres becanas, que desde sus enfoques incidan en las formas de concebir la facultad, las mallas, el pensum académico, nos hace sentarnos a la mesa para generar unas discusiones distintas. No, me parece espectacular lo que tú dices y especialmente desde tu perspectiva de estar trabajando en políticas públicas, tú has tenido la posibilidad de estar en los entes rectores de políticas públicas académicas, también de políticas públicas de ciudad y ahora también desde la academia. Cuéntanos, Grace, ¿tú qué opinas al respecto? Pienso igual, ¿no? Concuerdo mucho con ustedes en que la academia, las universidades, en realidad deben ser ese promotor de igualdad de género e inclusivo hacia las mujeres en la ciencia, ¿no? Los datos en realidad son bastante preocupantes porque se sabe que menos del 30% en la academia se dedican las mujeres a hacer ciencia. Entonces, es un porcentaje tan pequeño y eso lo vemos reflejado, por ejemplo, en nuestra planta docente en las universidades. ¿Cuántas mujeres son nuestras profesoras, son investigadoras y lideran proyectos de investigación? ¿Cuántas mujeres, como Juanita nos mencionaba, son decanas, son rectoras? Entonces, ese es como para mí un enfoque que la academia y las universidades deberían tener como prioridad, involucrar a las mujeres, porque ese es un ejemplo también para las generaciones que vienen atrás. Nosotros, como en algún momento estudiantes, ahora profesionales, vemos esa realidad de si una mujer sería buena o profesionalmente le iría bien en la investigación o no. Entonces, creo que la academia es muy importante, digamos, que se enfoque en la igualdad de género e incluyendo a las mujeres en la ciencia y en la investigación. Sí, totalmente de acuerdo. Algo que me parece súper interesante también analizar desde esa perspectiva es que cada una de nosotras viene de diferentes áreas de nuestro país y eso también hay que tomar en cuenta. Nuestro país, como ustedes saben, es sumamente centralizado, ¿no? Y eso también implica ciertos desafíos extras dependiendo en qué parte del país te encuentres. Entonces, como ustedes ven, tenemos a Juanita que está en la parte sur del país, tenemos a Grace que está en la Amazonía, yo estoy más en el norte, en la capital, y los desafíos que se enfrentan pueden llegar a ser diferentes. Otro también de los aspectos interesantes de la academia es que muchas veces la estructura de la academia y de la ciencia es una estructura no hecha por mujeres ni para mujeres. Entonces, nos toca y nos ha tocado, como decía Juanita y como decía Grace, irla trabajando, ir abriendo camino, ¿no? Justamente para las siguientes generaciones. En nuestra experiencia con la red ecuatoriana de mujeres científicas, hemos visto y ha sido una experiencia orgánica que ha ido de abajo hacia arriba, ¿no? Porque muchas veces no encuentras esa respuesta del Estado, de las instituciones públicas, y ahí justamente, como decía Juanita, es en las universidades, es con los estudiantes, es con los docentes, en donde empiezan a generarse estos espacios de discusión, ¿no? Justamente para dar respuesta a las necesidades de la sociedad. Y definitivamente yo comparto con ustedes en el sentido de que la academia, la ciencia, no debe ser un reflejo de la sociedad, como es ahora. En la academia y la ciencia nosotros percibimos, sentimos, vivimos esa violencia, y esa violencia en especial de género contra las niñas y mujeres, y de ahí, como ustedes decían, los bajos números de niñas y mujeres en ciencia y tecnología. Hemos mejorado, pero seguimos en todas las áreas de ciencia y tecnología con números relativamente más bajos. Eso implica que esos estereotipos culturales todavía siguen manteniéndose y que hacen que las niñas y las mujeres no optemos por estas carreras científicas y tecnológicas. Y creo que eso es importante ir rompiendo, ¿no? Y ir rompiendo esos estereotipos e ir abriendo, como les decía, caminos para las siguientes generaciones. Y eso me lleva al siguiente punto. ¿Realmente hay suficiente conciencia en el ámbito científico y académico de esta poca participación? Porque puede ser que nosotros estemos convencidas de eso. Pero, ¿cómo ustedes le ven? ¿Cómo le ves, Juanita, tú en tu universidad? ¿Realmente cuando conversas con tus colegas, ¿están conscientes de que debemos nosotros hacer algo para fortalecer, para motivar la presencia de las niñas y las mujeres en la ciencia y también erradicar la violencia en este proceso? Gracias. Quizás, Claudia, ahí dividiría la respuesta en dos momentos. Recuerdo así cuando estuve estudiando y estaba en la universidad de la SOEI mismo que estudié. Quizás en el espacio de la academia fue en el que yo realmente no sentí este tema, o quizás también puede ser esta reflexión de que uno no llegaba a ser tan consciente de ciertos elementos que juegan en el tema de la inclusión, de la equidad. El espacio más fuerte en donde yo sentí este hueco fue quizás en lo político, porque en la academia pude ser dirigente estudiantil, generar esta incidencia en esta articulación desde los estudiantes en la gestión de la institución. Ahora yo he visto un nivel diferente y yo seguí una carrera también técnica, ingeniería en sistemas y éramos poquitas mujeres. Yo pensaba que ahora iba a revertirse y sigo viendo lo mismo. Realmente hasta muchas menos mujeres en el área técnica. Y claro, yo creo que ahí vienen algunos elementos. En la universidad hicieron una investigación bien interesante de qué pasa con los estudiantes, los docentes, los administrativos y su percepción sobre los temas de violencia y sobre los temas de inclusión y equidad. Y eso ha generado varias estrategias, desde protocolos, desde trabajo interno, pero lo que sí es fundamental es esta conciencia individual de cada una de nosotras, tanto hombres como mujeres, porque no somos muy conscientes de las cosas que ocurren y cuando peleamos o decimos que deben haber más mujeres en las tomas de decisión, no es porque se considere como una dádiva o que a las mujeres nos tengan que regalar algo, sino es generar las condiciones para abrir las oportunidades para que hombres y mujeres podamos optar por el mismo espacio, que es muy distinto. Y eso es algo que tiene que garantizarse porque en el imaginario muchas veces el primer nombre que viene a la mente siempre termina siendo un nombre y no una mujer en muchos espacios, o los espacios en donde están las mujeres son los ámbitos más sociales, los ámbitos de bienestar, los ámbitos de psicología, los ámbitos de acompañamiento, pero también las mujeres podemos estar en los temas financieros, en una dirección financiera, en ser decanos o decanas de facultades también tecnológicas y no solamente quizás las áreas más sociales en las que permanentemente solemos ser más visibles. Entonces yo creo que ahí hay un tema interesante y el otro es este rol que juegan las mujeres docentes, y ahí sí lo coloco como mujeres, en generar discusión en las aulas sobre esta mirada. Es decir, en los procesos de formación no puede haber una discusión sin mirar el tema de género, sin mirar los temas que garanticen la equidad y eso sí es posible en cada una de las actividades que hagamos, aunque pareciera que algunas no se prestan para ello, porque eso sí permite hacer una conciencia del rol que tienen hombres y mujeres en la sociedad y el rol que tienen hombres y mujeres desde esos perfiles en tomas de decisión, en incidencia local, en debate, en los temas de vinculación, las prácticas profesionales, pre-profesionales. Yo creo que todavía hay mucho camino por andar, hay muy pocas mujeres que son rectoras, realmente no tengo el dato exacto, pero me parece que no hay un equilibrio entre hombres en decanatos y mujeres en decanatos, como para decir 50-50, a veces pareciera que tenemos que ir igual a una ley de paridad, como es en las elecciones, que desde el 2000 hasta ahora no se logra, a pesar de que la ley dice no se cumple, entonces me parece que ahí todavía falta mucho por andar, por caminar, hay universidades que están dando esos pasos y haciendo esos esfuerzos por lo que ocurra, yo en la UDA lo he visto, pero creo que debe sostenerse en una mirada mucho más uniforme desde todo el sector de la educación superior como una razón de ser institucional. Sí, sí, definitivamente creo que es importante la generación de datos y sobre todo esa conciencia personal de la situación en que vivimos. Cuéntanos, Grace, cómo tú le ves desde ICIAM, es una universidad relativamente nueva, tú fuiste estudiante ahí, y cómo tú has visto este proceso de evolución, justamente hay conciencia en esa área que tú te desarrollas acerca de esta poca participación, se promueven los estereotipos de género, seguimos replicando y perpetuando esta desigualdad, cuéntanos. Bueno, desde acá la universidad es apenas casi reciente, siete años cumplimos en estas fechas, y el nivel de conciencia, digamos, como universidad y como academia, no puedo decir que no tiene nada de conciencia en realidad, sí, porque tenemos varios profesores que tienen una mentalidad en realidad más abierta, profesores hombres, profesores mujeres también, que son científicos, son investigadores, que han viajado por todo el mundo haciendo sus investigaciones, estudiando. Entonces, si bien su nivel de conciencia en ICIAM, en esta universidad, es bastante abierta a colaborar y un poco a promover también la igualdad de género de las mujeres en la ciencia. Si bien en mis aulas, en mi aula de estudio, recuerdo que éramos como un 40% mujeres, 60% varones normalmente, no éramos tan poquitas, pero lo que sí había visto y noto bastante es que en las primeras generaciones, por ejemplo, las mujeres de aquí, de las comunidades, no entraban a estudiar tan fácilmente en la universidad. Hoy en día, casi la mitad de los estudiantes son de la Amazonía y también se incluyen a mujeres. Entonces, otra de las cosas incluso que uno se da cuenta es que al principio, yo al involucrarme, por ejemplo, en proyectos de investigación, de cinco estudiantes habíamos solo dos mujeres, de salidas de campo en el tema de biología, de trabajo forzado, de muestreos en la noche, temas que probablemente sean como normales y típicos de que los varones lo hagan porque es forzado entre comidas. Las mujeres no nos veíamos tan visibilizadas, ¿no? En salida de campo de ocho o diez varones, normalmente en mis prácticas, en proyectos, yo era la única mujer. Entonces, hoy en día vemos cómo ha evolucionado la universidad y la academia en ese aspecto. Hay muchas más mujeres en temas de salidas de campo, de trabajo de campo, trabajo como les llaman, como duro, forzado, como que debería ser para varones, cuando no es así, ¿no? Sino dedicarnos un poco, y ahí viene el tema de conciencia a nivel local y personal, de darles ese ejemplo a los demás estudiantes y decirles, las mujeres podemos estudiar lo que nos apasiona independientemente de si sea forzado o no, de si sea peligroso o no, de si tengas que salir en la noche a salidas de campo o no. Entonces, un poco esa conciencia sí se ha venido trabajando en la universidad y promovida por las autoridades, por los profesores, porque yo también creo que esa conciencia cambia cuando nosotros vemos ejemplos de mujeres que a nosotros admiramos. Entonces, cuando nosotros vemos a una profesora, a una investigadora, que qué trabajo que hace, o sea, ha recorrido el mundo, ha estudiado esto en tal país, tiene esta trayectoria científica que nos gusta. Entonces, nos vemos como identificadas con esa imagen, ¿no? De yo también, ok, soy mujer y yo también quiero tener esos proyectos, quiero ser reconocida, quiero ser científica. Entonces, esto es muy bonito, los profesores e investigadoras de aquí de la universidad sí se hablan de esos temas y se promueve que más mujeres en la universidad lideren los componentes de los proyectos, sus tesis y demás. Entonces, si bien es algo que he visto en esta universidad es diferente, he conocido por amigos, familiares, la realidad de otras universidades del país, en donde en realidad les falta mucho trabajo en el tema de conciencia de igualdad de género en la ciencia y en la academia. Sí, en realidad es interesante ver que muchos de lo que hemos hablado se va repitiendo en cada uno de los sitios. Yo trabajo en la facultad que nosotros le llamamos el Departamento de Ciencias de la Vida y la Agricultura en mi universidad y es un departamento interesante porque especialmente la carrera de Biología tiene el 70% de las docentes somos mujeres y de las cuales es la concentración más alta de PhDs de toda la universidad y también tenemos un 80% de mujeres estudiantes lo cual es interesante, ¿no? Pero justamente cuando conversábamos, a pesar de que tenemos el personal docente mejor preparado, digamos, dentro de las mujeres y también el personal docente mayoritario, la máxima autoridad es un hombre. ¿Verdad? Y entonces ahí un poco empiezas a decirte por qué, ¿no? Y ahí viene no necesariamente, como ustedes decían, esas políticas para que exista mayor equidad, que deben existir, ¿no? Pero también el otro es por qué una mujer no da el paso. ¿Qué es lo que está pasando para que esa persona que tiene todas las capacidades para lograr ese, ocupar ese rol de toma de decisiones no lo hace? Y ahí viene justamente lo que ustedes decían, ¿no? Esa llamada de atención a uno mismo, ¿no? ¿Por qué no me quiero lanzar? Y ahí viene justamente estos estereotipos que hablábamos, ¿verdad? ¿Por qué no me siento segura de que yo puedo hacer? Y hay tantos estudios súper interesantes afuera que también se aplican aquí, ¿verdad? El hecho de que todo el mundo nos está diciendo, desde muy pequeñas y también muchas veces ni siquiera sin decirlo, él no necesariamente estás lista o debes estar aquí. Hace unos meses leía un artículo justamente de este aspecto de inclusión y nos decía, ¿qué pasa cuando tú entras a la sala de rectores de universidades? ¿A la sala de decanos cuando tienen las fotografías? ¿Qué es lo que ves? Ves solo hombres, ¿verdad? Y de pronto tú entras y dices, ¿qué mensaje recibe una joven, una profesora que recién entra, una joven investigadora? Puede tomar dos caminos, el uno de decir, este no es mi espacio, me quedo ahí nomás, ya logré, ya conseguí bastante. O la otra, que es lo que necesitamos, es decir, yo quiero estar ahí. Pero para el decir yo quiero estar ahí, viene ese hecho de que tengo que estar consciente y a lo largo de este tiempo cuando hemos estado trabajando en este tema de mujeres en ciencia, nos hemos dado cuenta que muchas veces no estamos conscientes de estos procesos de discriminación y violencia que vivimos día a día. Está tan normalizado que no nos damos cuenta. Les hablo personalmente, yo empecé a darme cuenta de estos procesos de discriminación, de micromachismos, de esta mini violencia muy sutil y también violencia muy directa el momento que tuve la posibilidad de salir a estudiar mi posgrado afuera. Y ahí me empecé a dar cuenta que esas actitudes que yo consideraba como completamente normales eran actitudes discriminatorias. Entonces, ese momento cambió para mí, hubo un switch, y el momento que regresé a mi país empecé a ver la sociedad, mi trabajo, mi comunidad de otra perspectiva y empecé a notar esos pequeños y grandes detalles que muchas veces no nos permiten avanzar. Entonces, muchas veces podemos tener autoridades también que quieren cambiar pero a veces la estructura cultural y estos estereotipos están tan impregnados que no es tan sencillo. Entonces, tenemos que ir trabajando personalmente, individualmente y también en grupo. Y yo creo que ahí es también importante este tipo de espacios, ¿verdad? El que podamos hablar y que podamos contar nuestras experiencias porque mucha gente probablemente está sintiendo exactamente lo que cada una de nosotros ha sentido. No lo he expresado porque tal vez dice, tal vez soy solo yo, ¿no? Y creo que el rato que tú llegas a entender ese cambio muy personal, puedes empezar a generar acciones, ¿no? Entonces, ahí vendría el punto de qué acciones cada una de nosotras puede hacer para cambiar esta situación que vivimos todos los días, ¿no? ¿Cómo lo has hecho tú, Juanita? ¿Qué tipo de acciones has hecho para desafiar esto que vivimos todos los días? Bueno, realmente es bien interesante esa reflexión, ¿no? Porque uno genera acciones muchas veces para mover o que cambie y pasen cosas. Pero generar acciones que promuevan equidad, igualdad y nos abran la puerta a las mujeres, sí tiene una mirada distinta, que a veces uno no termina siendo consciente. Y quizás ahí les voy a contar una experiencia cortita, pero tiene que ver mucho con el tema de la formación académica. Cuando asumimos la concejalía, era un grupo bien interesante, habíamos varias mujeres concejalas. Creo que era la primera vez que habían tantas mujeres concejalas en cuenta. Y claro, en las primeras sesiones planteábamos cosas, o sea, había que en el planteamiento, había que emocionar, pedir la palabra, decir emociono y alguien tiene que secundarte. Pero yo no sé qué pasaba los primeros tres meses, que cuando las concejalas hablábamos, era como que linda la iniciativa de la compañera. Y yo hasta ahí, verán, yo no era muy consciente del tema de los títulos y los cargos. O sea, yo soy Juanita y ya. Pero era linda la iniciativa de la compañera Juanita, linda la iniciativa de la compañera, y ya. Pero el rato que hablaban los compañeros era, muy bien el doctor, excelente el ingeniero, lo ha dicho el abogado. Y nosotros no éramos conscientes. Y yo les decía a mis compañeros, digo, oiga, ¿por qué nos pasa esto? Pero si acabamos de decir lo mismo, ¿y por qué no calificó la moción? Decidimos hacer una estrategia y tratarnos por los títulos. Como dijo mi compañera, la doctora, y ella decía, y como dijo la ingeniera, y como dijo la licenciada, y qué cosa más abrumadora. O sea, yo no podía entender que las personas como sujetos perdíamos valor si no decíamos el título, porque en relación a los hombres, era una bonita iniciativa que improvisaban las mujeres. Y la otra cosa complicada fue que una mujer equivocarse era imperdonable todos los años de gestión. O sea, llegar a una sesión sin leer, sin plantear correctamente, era gravísimo. Entonces, uno no es experta de todas las áreas. Entonces, me tocaban temas de biología, a veces temas de riesgos de esto. Y yo busqué mucho nexo con la universidad. En decir, ¿cómo es esto? Explíquenme. Pero jamás llegar improvisada a la sesión. Y eso a mí me mostraba una brecha de cuán importante es que las mujeres nos formemos. Por eso viene, y quizás en esa mirada que daba Claudia de por qué las mujeres no nos arriesgamos, es porque las mujeres cuando nos equivocamos la censura es doble, es triple. Y yo tenía compañeras que cuando se equivocaron quedaron con ese estigma los cinco años. Un compañero en realidad a veces se equivocaba terriblemente en la sesión y el comentario era qué le pasaría al compañero. El doc no es así. Y uno decía, es que no leyó pues, no leyó cómo va a plantear eso. Pues no. El compañero se equivocó, pero cuando una mujer se equivocaba era más duro. Y ahora que estoy en la academia, yo les digo ha sido duro, porque yo estuve antes en la universidad, estuve en el tema de la docencia y en eso, pero luego yo entré a la vida pública. Y a mí me gusta mucho el tema de la política por la incidencia, la gestión, el trabajo. Pero yo creo que no es incidencia y gestión indistintamente en donde estés. El uno tiene un apego más a la política y el otro no, sí. Pero en la academia también tienes una incidencia. Pero cuando vuelvo ahora a la academia, claro, era sentir como si mis años de experiencia no valieran. O sea, yo volvía de nuevo a estar en el prekínder. Porque la primera pregunta es, ¿y cuánto has publicado? Y un signo de pregunta aquí. ¿Publicaciones? ¿Cuáles publicaciones? Claro, y era un estrés porque yo decía, ¿cómo, cómo, cuáles publicaciones? Y era porque mi trayectoria no publicó tenía otra incidencia. Y claro que tenía otras publicaciones, las ordenanzas, los documentos públicos, las gestiones que había hecho. Pero en la academia también es complejo porque se nos mide por las publicaciones. Y hay mujeres muy valiosas en gestión, en procesos, en vinculación, en coordinación, que terminan no siendo valorado. Y yo creo que eso hace que perdamos nuevamente nuestra capacidad de incidencia y nos toca movernos de manera distinta. Y yo creo que ahí utilizaré una palabra que siempre se dice en los colectivos de mujeres, esta sororidad tiene que nacer. Y tejer redes que nos podamos replicar y apoyar. Y eso significa que bien que lo hizo la Claudia, que bien que lo hizo la Grace, ponernos un me gusta, un like, porque si nosotras no nos reconocemos a nosotras para fortalecernos, nuestro nivel de incidencia sí llega, pero no a la magnitud que debería. Y creo que un rol fundamental que tenemos las mujeres es democratizar la información, hacer que esa información, ese dato, llegue a todas las personas con un lenguaje amigable, sencillo. Y creo que ahí ha sido más mi entrada en gestión, en coordinación con el sector público, con los municipios, con los gobiernos locales, con las organizaciones de la economía social y solidaria, en procesos de formación a las artesanas, a las productoras, a las pequeñas emprendedoras, porque esa acción que la academia hizo con ella, lo que hizo es economía, ese núcleo familiar, empoderar a una mujer, sostener una organización que sale de la pobreza, que se mueve a una nueva condición de vida. Entonces, yo creo que todas esas acciones, a pesar de que parezcan pequeñas, generan cambios, y cuando vinculas a los estudiantes, hombres y mujeres, cambian un chip de qué es lo que pasa en la sociedad y su rol que juegan desde la academia y desde su profesión en cambiar una realidad. Entonces, quizás compartiéndoles un poco estas vivencias que para mí sí fueron al comienzo muy duras. Había momentos que yo decía, quería tirar la toalla y decía, hasta aquí voy. Y creo que el otro tema complementario es la familia y los cuidados, ¿no? Es decir, la carga familiar, el tema de cuán buena madre eres y que a las mujeres son a las que nos preguntan esas cosas. En las entrevistas me decían, y usted está de candidata, y su esposo, ¿qué opina? ¿Y cómo va a ser con los guaguas? Pero a los compañeros no les preguntaban nada de eso. Y yo creo que esos elementos del cuidado, esos elementos que tienen que ver con la familia, también son ese pecho de cristal que nos ponemos porque es esa demanda de la sociedad de que también hacemos un rol. Romper eso no siempre es fácil. Así es, Juanita, totalmente de acuerdo. ¿Y tú cómo le ves? ¿Qué acciones tú has hecho, Grace, en relación a esto? ¿Cómo romper un poco esas mentalidades? ¿Cómo evitar estos procesos de discriminación? Cuéntanos. Es súper interesante, ¿no? Cómo va el hilo de la conversación. Porque hablábamos un poco de qué acciones estamos tomando frente a estos estereotipos, no solo de la academia, sino también una presión social de nuestros amigos, de nuestra familia. Y ahí viene un poco también de mi experiencia porque yo recuerdo normalmente en mis salidas de campo, en el trabajo de investigación, en los trabajos de la universidad. Por ejemplo, a mis papás. Yo vengo de una familia muy conservadora, de una familia que se crió en el campo. Y normalmente cuando yo les decía, por ejemplo, a mis papás, me voy a ir a una salida de campo a la montaña, en donde yo no voy a tener conexión durante ocho días. No me voy a poder comunicar con ustedes. Y en la salida soy la única mujer. Entonces, voy con personas adultas, hombres mayores. Entonces, ese era un síntoma de alerta para mis papás. Y ellos me decían, eso no es normal, Grace. O sea, ¿tú por qué te vas a ir a meter a un lugar en donde solo van a haber hombres? Y si pasa algo, ¿quién te va a ayudar? Las mujeres no deben estar en ese tipo de trabajo. Entonces, al principio para mí, era, pues yo así me crié, es normal, mis papás como que no lo entienden. Pero con el tiempo me empecé a dar cuenta, empecé incluso a ver este tipo de espacios, a escuchar a otras mujeres. Y empecé a despertarme un poco esa conciencia de empezar a cambiar mi manera de pensar y decir, no, esto, o sea, el hecho de que yo haya crecido así, haya vivido, me haya formado en un hogar así, haya tenido unos amigos con ese pensamiento, no quiere decir que sea algo normal y que se deba replicar en las futuras generaciones incluso. Entonces, una de las acciones que yo fui tomando fue cambiándoles el chip y diciéndole, ok, papá, me voy a una salida con hombres, no voy a tener conexión, pero es que va a ser para este trabajo y me van a reconocer y estoy haciendo este tema de investigación que voy a presentar en un congreso y tu hijo va a ser reconocido por ese trabajo. Entonces, el chip para mis papás iba cambiando, ¿no? Para mis amigos también. Era muy raro porque me decían, en otras universidades no llevan nomás a mujeres a trabajos así. Entonces, el tema también fue que yo trabajo con anfibios y reptiles manejo serpientes, serpientes venenosas. Entonces, otro de los temas también súper controversiales en mi área fue tú eres mujer y manejas serpientes venenosas, pero eso es peligroso. O sea, debería ser la otra persona. Y era como, ¿por qué? Soy mujer, puedo manejar una serpiente venenosa y lo puedo hacer bien porque me he capacitado y me he formado para eso. Entonces, una de las acciones, pienso, concretas que podemos hacer desde nuestra realidad es hablarlo y decirlo y despertar esa conciencia en las demás personas, en nuestros papás, en nuestros amigos, en nuestros compañeros, en la sociedad en general, ¿no? De soy mujer y puedo hacerlo porque me capacité para eso, estudié para eso, me apasiona lo que hago y otras mujeres también lo pueden hacer. Entonces, una de las acciones es esa, ¿no? Abrirle los ojos prácticamente a las personas de que porque esa fue nuestra realidad todo el tiempo o crecimos en esa mentalidad, no quiere decir que sea algo normal. Entonces, nada, esas son como experiencias que a mí siempre me chocaban y me pasaban. Y bueno, hasta ahora pasa en alguna charla, conversación en la que hablo sobre mi trabajo de investigación, siempre me preguntan, ¿no? Como, y tú vas a campo y tú coges la serpiente y no es peligroso para ti. Y yo, ¿por qué peligroso para mí? Entonces, es como esas alertas que la gente no lo ve, pero como Juanita decía, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que a las mujeres profesionales digan la compañera, la amiga, qué bueno, mi hijita, pero a los hombres le digan el doctor, el abogado, el ingeniero. Entonces, son pequeñas alertas que la gente no lo ve, pareciera que fuera normal, no pasa nada, pero en realidad son alertas que uno cuando tiene ya ese nivel de conciencia se da cuenta y dice, no, o sea, no es normal, no debería ser así, porque ese tipo de cosas para las demás personas que lo ven, pues sigue siendo normal, es normal, así ha sido siempre. Entonces, son cosas que deben cambiar y la acción es hablarlo así, sin quitarle la venda, digamos, de los ojos a las personas y hacerles ver la realidad, ¿no? Totalmente de acuerdo y creo que podríamos seguir toda la tarde contando las experiencias. Yo siempre digo, tenía la conversación con un colega que me decía, yo jamás he sentido discriminación. Entonces, le digo, es que tú eres hombre. Le digo, y ahí yo creo que es otro punto importante, ¿no? No solamente ser conscientes nosotros, sino también a nuestros colegas que por un momento se pongan en nuestros zapatos. Yo les decía, tú eres el doctor, ¿no? Entramos a una reunión, tú eres el doctor. Le digo, yo entro a una reunión, yo soy la doctorita, yo soy la Claudia, ¿sí? Yo soy la mija, yo soy la reina, ¿no? Entonces, ¿a quién le vas a creer? ¿Quién tiene la voz de autoridad? ¿El doctor o la reina? ¿O la churonita? ¿Verdad? Entonces, si todos vamos, le digo, y puede ser que yo tenga certificaciones profesionales, tal vez mejores que las tuyas. Pero el hecho solo de ser mujer, yo empiezo dos o tres pasos atrás, que justamente es lo que decía Juanita y lo que decía Grace, ¿verdad? Entonces, es importante estar consciente de eso. O pequeños detalles, como estamos en una reunión, usted tiene bonita letra, tome las notas, ¿sí? O a usted le gusta tomar notas, que son esos estereotipos y esos roles tan marcados que hablaba Juanita también del cuidado, ¿no? O estaba dando una charla, o mejor dicho, estábamos en este como tribunal y me pasó algo que me chocó mucho en el que siempre ponen vocativos delante del tribunal, ¿verdad? Y que van diciendo doctor, tal, institución, tal, que va delante de la silla de la persona que se va a sentar. Entonces, yo compartí este panel con tres colegas, ¿no? Yo era la única mujer. Y de manera sorprendente, todos los vocativos decían ingeniero, máster, Ph.D., tal, ingeniero, doctor, tal. Y llegaron de mí y decía señora Claudia Segovia. Entonces, y ya no hubo tiempo para cambiar el vocativo, ¿no? Entonces, el momento que me tocó hablar, dije, parece que me han puesto señora. Y sí, estoy muy orgullosa de ser señora, pero también estoy muy orgullosa de mi maestría y de mi doctorado, ¿no? Quiero que sepan por si acaso. Y ahí viene lo que tú, Grace, decías, que es importante hablarlo. Porque probablemente dicen, no, no quiero hacer problema, voy a caer mal. No, no, no. Es importante hablarlo porque tú te ganaste ese espacio. Tú te abriste, ¿verdad? Y con lo que estamos conversando, tú te abriste con mucho más esfuerzo que tu colega. Entonces, eso es importante también decirlo. Y creo que esas pequeñas acciones que hacemos en el día a día también cambian ese chip que decía Grace, ¿verdad? O sea, de pronto empieza a decir, ¿cierto, no? ¿Por qué no le toman en cuenta a la profesora y por qué sí al profesor? ¿Por qué no le pusieron el vocativo? ¿Sí? ¿Por qué ella no puede ir al campo? A mí me pasó una vez que fui al campo y era igual que Grace, una de las, la única mujer de la expedición. Y cuando fuimos a encontrarnos con los guías, ellos pensaron que yo era la cocinera contratada. Y me dijeron, ¿por qué contrataste cocinera? Si nosotros elegimos cocinero, que era un niño. Y claro, desde la perspectiva y también un choque cultural, pero mis colegas nunca hicieron la aclaración. Y a mí me tocó cocinar la primera vez. ¿No? Y yo era súper joven y también decía, bueno, así es la vida, ¿verdad? Así nos toca. Pero ya viendo en retrospectiva te das cuenta ese proceso de discriminación de cierta manera de violencia que te imponen, ¿verdad? Y yo creo que eso es importante y creo que todas nosotras hemos llegado a la perspectiva y al objetivo de que es importante hablarlo. ¿Sí? Porque es una cuestión de experiencia personal, pero también, como ustedes decían, cambiar el chip. Pero de ahí vamos al otro punto. ¿Cómo la academia, las ciencias, puede crear un ambiente más equitativo para lograr brindar las mismas oportunidades para las mujeres y las jóvenes de nuestro país? ¿Qué desearían en este mundo ideal que podríamos hacer? ¿Qué acciones como academia y como ciencia podríamos hacer? Cuéntame, Juanita. Bueno, yo creo que ahí quizás seguir propiciando espacios como estos en donde, y también yo creo que Claudia ahí hay un reconocimiento al tema de la red que has cofundado y que viene teniendo ya una trayectoria de incidencia nacional muy importante. porque eso lo que hace es generar una red, entreteje relaciones de mujeres científicas en distintas áreas en donde hacemos de la solidaridad, de la sororidad, una forma de encuentro. Y creo que ese es un espacio fundamental justo para hablar, para decir, para replicar, para contar y para investigar. La otra a la que me parece fundamental es consolidar los procesos más fuertes de vinculación y de vinculación con la investigación. La investigación tiene que generar esos datos que cambien una realidad y que incidan en la sociedad. Y esos datos tienen que ver en todos los ejes. Pobreza, movilidad social, erradicación de violencia, generar oportunidades y para eso la única manera es dando información, diciendo esa política que se hizo funciona aquí, no funciona acá. Desde una mirada desde el centralismo como bien lo dio, lo resaltó Claudia al inicio, ¿qué significa esa medida pensada en el ámbito nacional, pensada en el centro donde están los ministerios del gobierno que es Quito y que pasa esa misma política aplicada en lo local? Cierra brechas, abre brechas y aplica, no se aplica. Pero eso pensado desde la política se convierte en controversia, en noticiero, en pelea, pero dicho desde la academia es un dato que ayuda a sentar y si ese dato le doy un enfoque de género y digo esa política nacional localmente no es posible porque se aplica más y genera esto a los hombres pero esta brecha en mujeres la incidencia es distinta. Y si a los estudiantes, a los chicos, a las chicas en sus diferentes carreras les hacemos reflexiones, que sean dueños de sus criterios porque a veces pareciera que el silencio nos gana en el decir nuestros puntos de vista. O sea, yo creo que ahí viene mucha de la inseguridad en no decir lo que pensamos así nos equivoquemos y no cuestionar, no contraponer, no decir en voz alta lo que nos preocupa, nos molesta y nos llama la atención. Y la academia es el mejor espacio para eso, para que estando aquí las tres podríamos tener las tres puntos de vista distintos y eso no nos hace enemigas, no nos hace nada, solo nos hace unas mujeres que incidimos en nuestras áreas con los criterios que planteamos y los colocamos sobre la mesa para un debate pero también en una incidencia. Entonces a mí me parece que este tema de potenciar con más fuerza la vinculación cercana a lo territorial, a lo urbano, a lo rural con sus diferencias, que esa incidencia en la vinculación también logre tener un peso igual de significativo que la investigación y que ojalá algún día repensemos el modelo de la investigación no solo desde las grandes publicaciones y a veces los términos difíciles sino que realmente sean en lenguajes mucho más populares, más sencillos para que el común de los comunes pueda leerlo, entenderlo, comprenderlo y asimilarlo como un problema. Es decir, el tema ambiental y en todo cruza género. El problema del calentamiento global afecta más a las mujeres. A una mujer en pobreza, una jefa de hogar, una adolescente jefa de hogar, muy seguramente va a ser mucho más afectada y más ella viva del tema agrícola. Los temas de violencia urbanos y rurales son distintos, la pobreza urbana y rural es distinta para una mujer mestiza que para una mujer indígena del sector rural con padres migrantes. Entonces, si esos elementos no los ponemos sobre la mesa, es muy difícil que cambiemos en realidad. Yo creo que ahí la academia juega un rol muy importante en democratizar la información, en generar datos para tomas de decisión, datos que no sean burocráticos y difíciles de acceder y que ayuden a los territorios. Los datos no están desglosados, en el mejor de los casos hay provincial, no hay ni parroquial, ni comunitario, ni cantonal en cómo incidimos. Y si eso la academia aporta desde esa mirada, yo creo que se cambia mucho. Y de ahí sí, ya nosotros desde nuestros procesos incidir en cambios, motivar a que hayan compañeros que quieran ser decanas, a que quieran ser rectoras, a que se lancen a los procesos, a que busquen incidencia, a que garanticemos un equilibrio también en los diferentes momentos que tenemos en la gestión de la academia, de manera que reestructuremos ese modelo que decía Claudia, que está pensado desde los hombres, desde un modelo más masculino, que desde un modelo que nos invita a hombres y mujeres a participar. Entonces, alguna vez una de las feministas decía, no queremos un pedazo del pastel, sino cambiar la receta del pastel. Cambiar la receta, porque no nos sirve un pedazo. La torta ya está hecha con los ingredientes. Cambiar los ingredientes y que ese, ese pastel con nuevos ingredientes nos permite mayor requidad, yo creo que esa es la razón de ser. Entonces, espacios como estos se difundan más, se den más y que la red como la de la Claudia, la de Remsi y nosotros también como RICS que estamos articulándonos permanentemente con Remsi sigan creciendo y sigan creciendo redes de mujeres que se unen para construir, para aportar, para discutir, debatir, deliberar. Creo que es fundamental en nuestro país y en la academia. Sí, totalmente de acuerdo. Cuéntanos, Grace, ¿tú cómo le ves? ¿Qué llamado, qué acciones se puede tomar en la academia? ¿Qué tal? Bueno, como decía Juanita, yo concuerdo totalmente en generar este tipo de espacios, ¿no? En la academia, en las universidades, en el, en nuestra área laboral y profesional, de hablar sobre estos temas, mostrarle a la gente que en realidad hemos vivido un aspecto de violencia debajo de la mesa no tan hablado, porque es importante porque es importante si es también el tema de empoderarles a las mujeres en nuestro ámbito laboral, por ejemplo, en las universidades. Normalmente aquí, por ejemplo, en ITIAM, el tema que cuando más se habla sobre este tema es el día, el 11 de febrero, por ejemplo, el día de la mujer y la niña en la ciencia. Se habla mucho sobre esta problemática actual de la equidad de género y la mujer en la ciencia, pero después de un mes, ¿cuáles son las acciones que se siguen tomando? Después de seis meses, después de ocho meses, pues quedó el día en donde se conmemora, se recuerda, se motiva, pero se acabó el día y ya. Entonces, piensa que una de las acciones que se deberían tomar es generar estos espacios, pero empoderar a nuestras autoridades, empoderar a nuestras compañeras, empoderar a los directores a que tomen acciones y nos digan cuáles son las acciones concretas que se van a llevar a cabo durante todo este año para promover que más mujeres se involucren en la ciencia, en los proyectos, en el ámbito financiero, en los departamentos de comunicación, en el departamento de coordinación, decanatos, etcétera. Entonces, creo que esa presión viene desde nosotros. Como, pienso que es como una demanda y un consumo. O sea, nosotros como consumidores ponemos las reglas del juego de qué queremos que nos vendan y es así mismo en nuestro ámbito laboral también poner la regla de cuáles son las acciones que nuestras autoridades van a tomar. Queremos acciones, queremos algo concreto que nos digan qué se está promoviendo en nuestro espacio laboral, ¿no? y en la academia. Entonces, acá en las universidades, pues sí pienso que debemos aún más comprometernos a las autoridades, pero también a nosotros como estudiantes, como profesionales, en empoderarnos y tomar las riendas de esta problemática, de tratar estos temas, de promover, por ejemplo, grupos, clubs, en donde se hablen de este tipo de problemáticas y donde también se motiven, ¿no? A las mujeres a decirles, tú también tienes la oportunidad de liderar ese proyecto, tú también tienes la oportunidad y si quieres puedes llegar a ganar esa convocatoria de beca, porque no por ser mujer no lo vas a hacer. Entonces, sí es importante hablar de estos temas, empoderar, presionar a que nos digan cuáles son las acciones que se van a llevar a cabo a largo plazo, no a corto plazo, y creo que esas son como las acciones más concretas desde la academia, ¿no? Sí, totalmente, es interesante ver cómo desde diferentes perspectivas llegamos al mismo objetivo, ¿verdad? Tenemos muchos reglamentos que vienen justamente desde el Cenecib, vienen desde el CES, pero muchas veces eso se queda ahí, no se cumplen, no se siguen, no se dan el seguimiento adecuado, sería súper interesante también el hecho de tener observatorios de género en cada una de las universidades, ¿verdad? Que haya esta como red también de observatorios, que se pase la información, porque conversábamos también que no hay una receta para todos, cada una, cada universidad es un mundo, tiene realidades diferentes, ¿verdad? Y entonces tenemos que ser flexibles, tenemos que adaptarnos, porque igual nuestro país es un país culturalmente diverso, ¿verdad? Entonces también tenemos que acoplar esas diversidades culturales también que tenemos, pero definitivamente darle más importancia al género, darle más importancia a estos espacios para hablar justamente de lo que sentimos, de lo que vivimos, espacios seguros para las mujeres, que las mujeres puedan hablar, porque muchas veces lo que pasa en la academia es que no, las mujeres no tienen espacios seguros, las universidades, las escuelas politécnicas, los institutos no tienen guarderías, no tienen sitios de lactancia, en donde se une también este aspecto que hablábamos antes que Juanita decía el cuidado, ¿no? Entonces son varias cosas que sí se podrían hacer como este cambio un poco para reducir estas brechas y también reducir estos aspectos de violencia muchas veces solapada que vivimos las mujeres a lo largo de nuestra carrera, ¿verdad? Realmente ha sido un tiempo que ha pasado súper rápido, les agradezco muchísimo, hemos pasado conversando cerca de 40 minutos, espero que ustedes hayan disfrutado igual que yo de esto, hemos hablado de diferentes tópicos relacionados justamente a la violencia de la academia, de la violencia de género que existe muchas veces en academia y ciencia y cómo nosotros vemos la posibilidad de que sea mucho más equitativo, incluyente estos sectores de nuestra sociedad. Quiero agradecerles muchísimo por su presencia y a todos ustedes y todas ustedes que nos están siguiendo para obtener más información sobre el compromiso de este cambio de cultura que necesitamos y lo que podemos hacer en cada una de nuestras vidas y en este caso en la academia y en las ciencias para poder poner fin a la vida, perdón, poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. por favor visiten la página de Spotlight Initiative Ecuador que está regentado por ONU Mujeres para que conozcan un poco más de esta iniciativa y nos apoyen y sigamos adelante, sigamos luchando para que exista menos violencia y no exista realmente violencia contra las mujeres y niñas en nuestro país. Muchísimas gracias, gracias Juanita, gracias Grace, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Un gusto también, qué lindo verlas. Un gusto también, gracias.